Hey que tal gente, bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy vamos a analizar una de las cartas que más me han pedido que analice de Road to the Final que es este Giorgino Wijnaldum que parece ser un box to box muy interesante para una alineación con dos contenciones. De una vez hay que decir que no creo que este Wijnaldum vaya bien como un contención principal yo creo que es más un box to box en 1-4, 1-2, 1-2 o un MCD secundario. ¿Por qué digo esto? Porque el jugador es sumamente balanceado partiendo de ese 1-75 de estatura que te ofrece mucha versatilidad. También los Work Rates elevado o elevado son Work Rates perfectos para un MC box to box o un MCD secundario. Es un jugador que es diestro y tenemos doble 4 estrellas que es un recurso que siempre se agradece en un mediocampista. En cuanto a los stats de este Wijnaldum son extremadamente balanceados y parece que van a ayudar a que esta carta se sienta muy bestia. 78 de ritmo con 79 de aceleración, 78 de velocidad de sprint y los stats que más destacó este Wijnaldum es ese 82 de posicionamiento ofensivo que te puede ayudar bastante como un MC puro o como un MCD secundario box to box. Los stats de pase son muy buenos destacando el 90 de visión, el 83 de pase corto y el 81 de visión que es bastante decente. Y los stats de drible de este Wijnaldum son muy destacados particularmente por ese 86 de agilidad, 90 de balance que junto a su 1-75 de estatura se tienen que sentir muy bien. Pero no es todo, yo creo que lo que más me interesa a este Wijnaldum es ese 88 de reacciones, ese 88 de compostura y ese 90 de control de balón. Y uno llega a pensar que este jugador es meramente ofensivo, pero no. Tiene muy buenos stats defensivos destacando ese 82 de intercepciones, 81 de percepción defensiva que no está mal considerando siempre ese perfil del jugador que es un box to box. No es para un MCD primario como dije anteriormente. 82 de entradas que también es bastante decente. Y en los stats físicos tenemos ese 95 de energía prácticamente perfecto para un MC box to box. Es ideal para un MCD secundario. 76 de fuerza y 77 de agresividad que si bien no son los mejores, de acuerdo al perfil del jugador creo que son bastante decentes. En cuanto a los rasgos para este Jorgino Wijnaldum tenemos solamente con estilo. De igual manera, si un mediocampista no buscamos algún rasgo en particular. Pero bueno, sin nada más que decir, vamos a ver si este Jorgino Wijnaldum Road to the Final de 87 puede llegar a ser una opción interesante a contemplar para todos aquellos que no tengan las monedas para ir por un Bobby Firmino Freeze, por ejemplo, y que quieran ir por una opción transferible y decente para la Premier League. Y bueno gente, ¿qué opino de este Jorgino Wijnaldum Road to the Final de 87? Yo creo que la mejor manera de describir a este Wijnaldum es que es un mediocampista muy completo. Es sumamente versátil en las posiciones clave en las que recomiendo a este Wijnaldum. MC, MCD, extremadamente versátil en el ataque, en la defensa, tiene muy buenos argumentos. A la hora de defender, por ejemplo, la movilidad te permite estar marcando espacios muy fácil. Dos gatillos, marcas línea de pase muy muy fácilmente con este Wijnaldum. Te permite cambiar de dirección muy rápidamente. En la ofensiva tienes un excelente posicionamiento ofensivo en caso de que quieras utilizar a este Wijnaldum como más un MCD Box to Box que te ofrezca ese pase final para tus centros delanteros. Tienes las cuatro estrías de Skill Moves, como están viendo en este clip, que te permiten hacer ese tipo de Skill Moves para salir de situaciones complicadas. Tienes cuatro estrías de pierna débil que te van a permitir no solamente definir bien en casos muy aislados con Wijnaldum, que hay que ser sincero con el MCD secundario, con un Box to Box 0, 1, 4, 2, 3, 1. Bueno, en la elección con dos contenciones no va a haber tantas ocasiones para definir, pero de igual manera es bueno tener esa certeza de que el jugador no define nada mal. Pero sobre todo las cuatro estrías en lo que más te sirven es a la hora de la distribución. El jugador no me falló algún pase importante, dio cuatro asistencias, son números muy muy buenos para este Wijnaldum. Como un MCD secundario es lo que hay que destacar del jugador. Distribución, abrir juego a las bandas, liberar presión, lo hace muy muy bien Wijnaldum. Ese 1.75 de estatura, si bien no es el más imponente, tampoco es una contra. No es que el jugador sea tipo un engolocante, que sea muy chaparrito, y que un mediocampista del rival o un delantero más corpulento lo pueda desplazar utilizando gatillos L2, LT. No es el caso con este Wijnaldum. Y lo que sí te permite ese 1.75 de estatura, junto a sus stats de drible, es que el jugador sea muy responsivo, como dije anteriormente. Tiene una muy buena movilidad, tiene un muy buen drible, tiene un muy buen control de balón. No sé si está encachando a lo que me refiero. Es un jugador muy muy completo. Ahora, ¿eso lo hace el mejor o best in class? Como yo suelo decir, en muchos apartados, honestamente no. Es muy completo. No quiero que me malinterpreten. Es un jugador que no tiene un compromiso marcado. Realmente el único compromiso que tiene es el precio. Ya voy a profundizar un poco con el tema del precio de este Wijnaldum. Es el único detalle que tiene el jugador. Pero, por ejemplo, en el aspecto defensivo, ¿se me hace mejor que Kanté? No, obviamente no. No tiene los walkers de Kanté. No tiene los stats de Kanté. No tiene la agresividad que tiene en golo Kanté. ¿Se me hace mejor atacando que un Bobby Firmino? No, honestamente no. Tampoco se me hace mejor atacando que Bobby Firmino. Aunque también son jugadores muy diferentes. Es como si yo... Que al final voy a hacer esa comparación con Paul Pogba. Son jugadores diferentes, de estilos muy diferentes. Si tú eres más de un mediocampista, que sea muy muy versátil. Que tenga mucha movilidad. Yo creo que en la Premier no hay mejor opción que este Wijnaldum. En esa posición de box to box en una alineación con dos contenciones. Pero la gran mayoría de nosotros lo que buscamos en un MCD. Es que sea defensivo. Que tenga una buena presencia física. Y si a mí me dieran a elegir entre este Wijnaldum y otras opciones. Ya voy a profundizar en el video. Otra vez lo digo. Honestamente este Wijnaldum por el precio. Se me hace complicado. Se me hace complicado porque estamos hablando de casi 500 mil monedas en Playstation. Y de 400 mil monedas en Xbox. Y honestamente es complicado. Es que es un precio muy alto. Yo sé que estamos hablando de una carta Road to the Final. Que tiene un potencial de mejora. Yo entiendo todo eso. Y que el jugador solamente va para arriba. O sea no en caso de que se quede como está. Sigue siendo un jugador muy bueno. Que tiene características muy buenas. Tiene ese potencial como dije anteriormente. Pero que tanto puede mejorar. Si me explico. Sigue teniendo esa misma movilidad. Que es muy buena. Sigue teniendo esa estatura. O sea va a haber cosas que no van a cambiar mucho. Con este Wijnaldum. Y el precio se me hace. Si se me hace elevado. Si se me hace elevado. No se me hace una carta top honestamente. Pero es muy bueno. Realmente no tiene ninguna contra. Si por ejemplo. Tú lo tienes intransferible. O te gusta mucho Liverpool. O te gusta Wijnaldum. Es una carta muy completa. Que para transicionar. Con puro drible. Ni siquiera con pases. Transiciones con puro drible. Velocidad. Las vas a hacer muy bien con este Wijnaldum. Muy muy bien. Muy destacado en ese apartado. Como dije anteriormente. Yo creo que la mejor manera de describirlo. Es versatilidad. Es un mediocapista. Muy muy versátil. Y de hecho es un MC. Prácticamente perfecto. Para una alineación 4-1-1-2. En caso de que te gusten ese tipo de alineaciones. Para una 4-2-2-2. Que los MCs son un poquito más ofensivos. Están un poquito más arriba. También puede ser una excelente opción este Wijnaldum. El único detalle. Como dije anteriormente. Con este Wijnaldum. Es el precio. Que me hace considerar algunas cosas. Ya van a ver en los próximos segundos. Como para decir. Si este puede llegar a ser un MCD. Que tengan que contemplar. Si juegan competitivo en FIFA 21. Y bueno gente. Ya para terminar con el video. ¿Qué opino de este Jorgino Wijnaldum. Road to the Final. De 87. Es un mediocapista. Muy muy bueno. De verdad. No tiene compromisos. Yo no le noté ninguna contra. Es extremadamente completo. En una alineación 4-2-3-1. Especialmente. Con un MCD más defensivo al lado suyo. Un engolocante. Como están viendo en sus pantallas. Es muy muy bueno. Pero ahora la pregunta es. ¿Se me hace una alternativa buena. En caso de que tenga las monedas. Y quiera comprar un mediocapista. Honestamente no mucho. Yo no volvería mucho a ver a este Jorgino Wijnaldum. Ahí les va porque. Yo considero que es un jugador destacado. No se me hace mejor que Bobby Firmino. No se me hace mejor que Pogba Romperreglas. Que es uno de mis mediocampistas favoritos. No se me hace mejor que Renato Sánchez. Incluso la versión IF. Si les soy sincero. Es un jugador muy destacado. Pero que en lo personal. No llega a esa categoría todavía. Le falta. Le falta un poquito. Es por eso que la categoría que le pongo a este Jorgino Wijnaldum. Es un Elite 3. Es muy destacado el jugador. Pero le falta ahí poquito. Y tenemos el detalle. De que jugadores como Paul Pogba. Incluso la carta regular. Se me hacen jugadores que también entran en esa categoría de Elite 3. Se me hace mejor Paul Pogba que este Wijnaldum. Puede que no. Puede que este Wijnaldum sea más completo. Puede que tenga menos compromisos. Y te ofrezca más movilidad. Yo entiendo eso. Pero si yo tuviera las 400 mil monedas en mi bolsillo. Yo lo que haría honestamente. Es ahorrar. Las ahorro. Hasta juntar 800 mil monedas. Y me hago ojo y germino. O las ahorro. Para juntar 900 mil monedas. Y me compro Renato Sánchez Road to the Final. No sé si están entendiendo el punto. Yo no gastaría 500 mil monedas. Porque este jugador. Está en un punto complicado. Está como en un limbo. Entre ser un jugador top. Y ser un jugador destacado. Que te va a ayudar a hacer buenos rangos. Porque no tiene compromisos. Pero yo no compraría un jugador que está en el limbo. Si yo quiero gastar muchas monedas en un jugador. Pues yo mejor me espero. Y me voy por un jugador top. Lo mismo haría con un defensa. Lo mismo haría con un centro delantero. Por lo tanto. Mi recomendación es. Si quieres un jugador de este perfil. Que tiene Wijnaldum. Y puedes poner un Renato Sánchez in form. Que cuesta menos de la mitad. Que este Wijnaldum. Yo lo pondría. No solamente se me hace mejor Renato Sánchez. Sino que también cuesta la mitad. Y puedes ahorrar para en un futuro. Hacer esa mejora a un Bobby Firmino. Que es un jugador. Que ese sí para que vean. Se me hace una categoría top. 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 La de Bobby Firmino. No él sí entra sin ningún problema. En ese élite uno. Yo sé que es caro. Pero vas a obtener muchas más ganancias. En el rendimiento de la cancha. Es por eso que calidad precio. Le pongo un 79. Y de rendimiento es un 90. Es muy destacado el rendimiento. Solamente que yo no gastaría tantas monedas. En un mediocampista. En esa liga. En esa posición de box to box. Teniendo alternativas. Como Paul Pogba. Como Renato Sánchez in form. Esa es la razón por la cual le pongo un calidad precio de 79. Jugadores con los cuales puedas poner este Wijnaldum. Como dije anteriormente. La pareja perfecta para este jugador. Es un engolo canté. Es un mediocampista que tenga work rates defensivos. Mediocanté. Marquiños. Ese tipo de mediocampistas. Y también Joe Gómez in form. Ese sí es un defensa muy muy top. Entra también en esa categoría top. Y te da un link verde con este Wijnaldum. En cuanto a los apartados individuales del jugador. El ritmo. Un 9 muy sólido. No solamente por los stats. Sino que también el jugador. Tiene una muy buena movilidad. Que te permite. Y que complementa muy bien ese ritmo. Para cubrir espacios de manera muy muy rápida. El Rible es excelente. El Rible es muy muy bueno. Es por eso que le pongo un 9. Lo defensivo es un 9 sorprendente. Yo pensé que iba a ser más regular el jugador. Honestamente. No se posiciona nada nada mal. Y en el pase también es un 9 muy bueno. El jugador hace muy buena distribución. Para asociarse. Para liberar presión. Y sobre todo para hacer esos pases finales. Lo hace muy muy bien Wijnaldum. En el apartado del tiro le pongo un 8. No solamente porque metí dos goles con el jugador. Sino también por ese posicionamiento que tiene el jugador. Se ofrece muy muy bien para esos pases finales. Esa situación. Esa transición de banda al centro. Wijnaldum siempre se ofrece muy bien. Tiene esa movilidad para controlar el balón. Hacer un ball roll. Hacer un Rible sencillo. Y después dar ese pase final. Lo hace muy muy bien. Y en el apartado físico le pongo un 8. Porque a pesar de que tiene buena estamina. Y ese ritmo le ayuda mucho la estatura. No es la peor. Pero a ver situaciones en las cuales si te pueden llegar a desplazar. No alcances a quitar balón. Y eso si hay que tenerlo mucho en cuenta con este Wijnaldum. Y otra vez repito. La mejor manera de definir a este jugador. Es que es un mediocampista extremadamente completo. Es muy muy versátil. Si lo tienen intransferible disfrútenlo. Es muy bueno. Pero está en una situación complicada. Está en un limbo en el cual. Yo no gastaría casi 500 mil monedas en Playstation. Para tener un mediocampista que está. En una categoría un poquito inferior a esa categoría top. Que muchos buscamos. Yo honestamente ahorraría monedas. Y después iría por un mediocampista. Que sea más top. Más contundente. Como Roberto Firmino. O como Renato Sánchez. Juego to the final. Si les gustó este video. No olviden darle like. Y sobre todo suscribirse al canal. Y activar la campanita. Para que no se pierdan ningún video que suba en este canal. El día de mañana. Como dije anteriormente. Se viene la promo de Headliners. Así que esténse muy muy pendientes. Voy a tratar de cubrir. La mayor cantidad posible de contenido. También pendientes que se vienen. Los nuevos Icon Swaps. Ya van a poder seguir haciendo esos Swaps. Esos Tokens. Para hacer los iconos. Si quieren ver alguna review de los iconos disponibles. Están en este canal. La única que faltó fue la de Soccer. Voy a hacer lo posible. Para cubrirla. En los próximos días. Y también les recuerdo. Que hay directos todos los días. A través de Twitch. A las 6 o 7 de la tarde. Hora México. Los cintos. Fue una parte de esta comunidad. Y les dejo los enlaces. De mis otras redes sociales. Twitter, Instagram y Discord. Al igual que las redes sociales. De Essentials Gaming. En la descripción del video. Por el video de hoy sería todo. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!